Música Soy originaria de MTP, pertenezco a la cuadrilla Leiva Rosano, quien tiene el San Isidro más originario y más antiguo de este municipio. Llevo 27 años participando en el recorrido, por lo tanto desde que nací al día de hoy salgo en el recorrido. Esta es una tradición hermosa. El 15 de mayo se festeja el cumpleaños de San Isidro, se hace un recorrido, que es lo que ahí damos a conocer, festejar, convivir y tener nuestra ceremonia en la iglesia de aquí de nuestra parroquia. Música Soy originario de aquí de MTP, mis antepasados también hicieron este paseo. Mi abuelito Julián Díaz duró 48 años como mayordomo de esta festividad. Después inició mi papá, siguió mi papá. Mi papá duró 28 años. Este paseo lo rescataron en 1918. Mi abuelito Julián Díaz León. Este, viene de año con año. Es una tradición que tenemos aquí como pueblo de MTP. Siempre ha sido el día martes, que es la venida del Espíritu Santo. Aquí es donde se festeja la venida del Espíritu Santo. Ah, es un camaloto. Te recuerdo una amiguita. Porque saben que se nos vení. Hola, me llamo María y vengo de acá de San Mató. Tengo a ver el paseo de San Isidro Labrador. Vengo en compañía de mi familia para ver el tradicional paseo de carros alegóricos. Vengo del municipio de Almoloya de Juárez, aquí a MTP, a ver el paseo de San Isidro año con año y venimos en familia. Hola, soy Mónica Juárez Molina, vengo en compañía de mi hija. Somos de San Antonio, la isla. Venimos a ver el paseo de San Isidro porque nos gusta su tradición del arraigamiento de su cultura que tienen hacia el campo. Y en San Isidro, aquí a MTP, se hace que la gente se hace en los que han hecho en el camps de San Isidro. ¡Vamos a ver el paseo de San Isidro! ¡Vamos a ver el paseo! ¡Vamos a ver el paseo de San Isidro! ¡Vamos a ver el paseo de San Isidro! ¡Vamos a ver el paseo de San Isidro! Gracias.